¡Hola Recheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Su canal, nuestro canal. En el día de hoy, con Diana, que acá está. Estaré haciendo el Toca Mi Cuerpo Challenge. Eso se trata de que, bueno, por ejemplo, yo le voy a tapar los ojos a Diana con él. Y ella me va a tener que dar su dedo en... Esa le doy dice, ¿verdad? Meñique a una mayor en ese cuadro. Ella va a tener los ojos tapados y me va a dar este dedo. Y yo le voy a poner el dedo en una parte de mi cuerpo. Y ella va a tener que adivinar cuál parte de mi cuerpo es. Mami, tú estás ahí atrás de árbitro para ver quién gana. Ok. Va a seguir contando los puntos. Donde va. O tu quieras. ¿Cómo empiezo yo? Yo empiezo, me lo pongo yo primero. Ok. Pero yo mejor me lo tapo con esto. Mira, yo no veo, ya no. No, espérate, yo sí veo. Espérate. ok ahora si no veo ya no veo nada si estoy segura y tengo los ojos cerrados ya y ese es tu cuello este es tu cuello o el cuello y ganó la primera ahora es el más trabajo pero cuando el programa tiene 5 kilómetros tu cuello ya te fue otra vez vamos uno a uno es de tu espalda ahora vas ríate ríate tu oreja ok mami esto te empate cuánto va? 2 a 2? ah estoy jugando noooo noooo tiene 3 oportunidades tienes 3 oportunidades tiene 2 oportunidades ahora Pero no te lo puede quitar, tiene que decir otra vez, está faltando para adivinar, si no adivinas. No, era mi palma de la mano, porque lo sentiste acolchado porque dijiste que era mi gusto. Tu ojo. ¿Por qué tú supiste? ¿Por qué tú supiste que era esto? Porque sentía algo moviéndose ahí. Y sentí pelo. ¿Cuánto va, mami? ¿Qué árbitro es esa que no sabe? Tu dedo. Bueno, Diana perdió una. Ella me pareció. ¿Tú estás viendo? La esposa. ¿Qué es? No. Te quedan dos. No. Pero dilo duro para que se oiga ya. No, es mi cabeza. ¿Otra vez? Mi diente. ¿Cuánto va? Mi Dios, yo estoy grabada. ¿Cuánto va, mami? ¿Quién es quien? De cada uno. ¿Cómo que de cada uno? Hubo una que ya no la adivinó Ella no puede estar en parte conmigo Esta yo voy a tener que ponerla en la pantalla Porque esta árbitro nos presta Ok, voy yo ¿Es esto tu albilla? ¿O soy yo otra vez? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo es eso? ¡No! ¡No! Ella no conoce eso, ni Pero bueno, otra vez Otra vez Otra vez ¿Qué pasa del brazo? ¡Dios! ¡Wow! Ya, se acabó este juego Ya, yo creo que gané Yo, porque ella no adivinó ¿Eh? ¿Quieres hacer más? Bueno, está bien ¡Última! Dale Pero no me pases todo el dedo por tu cuerpo Porque yo adivino Mira, ¿sabes cómo pones el dedo natural? Tu pie No Tu dedos Del pie ¿Qué? Tu pierna Es tu pierna Es tu pierna Yo te hiciste dos adivinantes Ella está a tres El pie y la piel Lo mismo Tú adivinas el pie Pero ella no Ella dijo que no Que no era eso Y ella subió para arriba Y te puso el nudo Tramposa Tramposa Eeeh Dos Dos Te queda una Otra vez No Fíjate Ya 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 Pero ya Te va a correr ahora Muchísimas Tu bosca No 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 Te queda una No No Yo no sé quién ganó Porque era árbitro Los la perdiste Vamos a darle un aplauso A ti Venga Que le ha ganado Vamos Y yo lo doy Toda Bye Oh Bye